La celebración en Cienfuegos del Día del Futbolista Cubano resultó una verdadera demostración de cuánto puede hacerse en aras de la unidad de toda la familia del balompié local. El estadio Luis Pérez Lozano acogió, por vez primera, a muchas generaciones de marineros, desde niños y niñas de las categorías tempranas hasta ilustres veteranos que forman parte imprescindible de la historia futbolística cubana. Como una verdadera familia, todos salieron a la grama a demostrar habilidades y pasión por este deporte, mientras las gradas volvían a vibrar con los acordes de la habitual conga, esa que ha acompañado siempre a las tripulaciones de casa. En el emotivo encuentro no podían faltar los reconocimientos a glorias deportivas, jubilados de la disciplina y trabajadores del fútbol que se han destacado sobremanera en la batalla contra la COVID-19. Ha sido un reto primero porque logramos unir varias generaciones de futbolistas acá, tuvimos representación de gloria en el deporte nuestro en la provincia, campeones nacionales, otros que no lo han sido, pero que han formado parte de generaciones bonitas del fútbol y creo que ese ha sido el objetivo, lograr todas esas cosas. Para mí ha sido muy emocionante y muy grande que me hayan invitado a esta actividad, que ha sido muy buena, ha quedado bastante bien. Espero que sigan invitándome, yo soy muy dispuesto siempre a colaborar con el fútbol sinfoguero, que era mi tierra, que siempre jugué por ella, nunca la traicioné. Para mí el día de futbolista es algo grande, porque prácticamente he vivido toda mi vida con el fútbol y hoy también es un día especial ya que cumplo años y más todavía se hace grande el día 11. Excelente demostración que esperamos se repita. Confiamos en que el fútbol de cien fuegos renacerá y volverá a estar en la élite del país de donde nunca debió salir. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.